Así es amigos, que aquí estamos viendo este lugar, que está bien bonito, y pues como la vez pasada por este mismo lugar, pasé y encontré unos huevos que yo les comentaba que era de huitillo, que todavía no habían nacido. Entonces amigos, ahora que he vuelto a pasar por aquí, les quiero mostrar los huevitos que les mostré en el video anterior, entonces ahorita ya nacieron los animalitos. Entonces se los voy a mostrar por aquí, para que ustedes puedan ver a estos animalitos. Por aquí se los vamos a mostrar amigos, por aquí se encuentran los huitillos, ahí están miren amigos, son los tres, tres huitillos son, ahí están. Están pero chiquitillos, como estos animalitos son chiquitos amigos, estos animalitos son bien chiquitillitos. Vamos a sacar uno del nido, para ponerlo en la palma de mi mano, y para mostrárselos como son de pequeños. Miren amigos, miren amigos, este es un huitillo, está pero chiquitillito, y como eran tres huitillos, miren, piensan que le va a dar comida a la mamá, por eso es que abre la boca. Son tres, son tres, como pueden ver, ahí están los otros dos, y lo vamos a echar en el nido. Ahí está, ahí están los tres huitillos. Como están ahí, y el nido que han hecho estos huitillos es de pura hegebrita, de zacate, de zacate esparza, que nosotros les decimos. Puro zacate esparza. Así que ahí mostrándoles los pajaritos amigos. Los que. Eran huevitos, y ahora ya están los animalitos ahí. Seguimos adelante. Aquí cuesta porque. Con una mano llevo el teléfono. Y con la otra amigos, llevo este remo, es un remo. Un remo, hoy no cargo la vara porque está muy hondo. Entonces ahora me toca que apuro remo. Pero como no es fácil amigos, así, remar con una mano y con la otra mano y ir sosteniendo el teléfono. Con la vara es más diferente porque es más fácil, pero con el remo no hay que hacer fuerza para empujarse adelante. Y así mostrándoles aquí lo bonito que se miran estos árboles bien verdecitos. Por ahí cantan los guitillos. Por ahí cantan los guitillos. Bien bonito así oye. Bien bonito así oye. Bueno, así es que amigos allí compartiendo con ustedes ese pequeño video. Y gracias siempre por estar ahí viendo nuestros videos y les agradece mucho. Y bendiciones. Y gracias. Y gracias. Y gracias.